¡Ah! ¡Ay! ¡Pero qué lindo! ¡Qué lindo es mi llorada! Si tienes de creer en su vida La goza es un beso y ya no va Esta tierra es un mar ¡Qué lindo es mi llorada! 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 Por toda la gracia que tienes agradecida que tú ves que no es de verdad. ¡Qué lindo eres mi millonar! Yo no, yo soy canes Infra, dije que tú ves que no creo y no te ayúdame. ¡Suscríbete al canal!